Y luego otra cosa que estábamos esperando era el mensaje de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Pues porque Mbappé colgó esa foto, esa primera foto que tenía con Cristiano Ronaldo precisamente cuando pisó por primera vez Valdebebas, ¿vale? Pues efectivamente Cristiano Ronaldo no defraudó y le respondió, ¿vale? Y este fue el mensaje que le dejaba el ex-crack del Real Madrid, mejor jugador de todos los tiempos y de toda la historia, al que por supuesto tiene la obligación de igualar y le decía me toca a mí mirar emocionado de verte iluminar el Bernabéu. Hombre, no es cosa de poco que ahora el mejor y actual jugador o mejor jugador del mundo le haga este guiño al que ha sido siempre el mejor jugador del mundo que era Cristiano Ronaldo. Entonces, bueno, pues en definitiva Cristiano ha visto un renacer o entiende yo creo que es su heredero natural en este sentido dentro del Real Madrid porque viene ni más ni menos que a sustituirle y viene a ser el mejor. Que ya digo que para igualar lo de Cristiano mucho ojo porque va a tener que estar muchos, muchos años pendiente de todo y siguiendo al máximo nivel. Entonces, en este sentido, yo personalmente creo que tiene un reto por delante muy grande, creo que está preparadísimo, pero también es verdad que igualar a Cristiano Ronaldo no va a ser tarea fácil. Y evidentemente en este sentido todo el madridismo estará esperando a ver si es capaz de hacerlo porque ahí tiene su primera gran obligación. Entonces, aunque los estándares y las expectativas están muy altas, como digo yo creo que tiene un talento natural para conseguirlo. Pero que ahora tiene que tener la preparación física número uno porque Pintus le va a poner a tope y número dos, por supuesto, la mentalidad de seguir año tras año tras año tras año que lo ha hecho en el PSG, que lo ha hecho en la selección de Francia pero que ahora lo tiene que hacer en el Real Madrid. Y son muchos años de manera continua intentando ayudar al equipo. Así que bueno, pues en este sentido vamos a ver qué pasa. Yo personalmente creo que puede hacerlo, parte de una muy buena base y bueno, pues es el elegido. Ahora ya está en su mano el convertirse en ese grandísimo futbolista que todos esperamos que se convierta y que todos esperamos que sea. Como digo, no va a ser fácil, es una historia larga y complicada desde luego, pero bueno, ahí le animaremos todos lógicamente para que lo sea.